A Margarita Stolviser, que está en principio en Mar del Plata, creo que para presentar su libro, yo acuso. Es verdad, le damos los buenos días desde Radio Ciudad de Luján. Margarita Alejandro Chiafino, Ariel Senestro, la saludamos. Buen día, ¿cómo les va? No, todavía no, por eso les decía que estoy un poco apurada porque estoy saliendo de viaje ahora para Mar del Plata. ¿Lo presenta el fin de semana? Hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Bien, bien, bien. ¿Y con qué expectativas? ¿En qué lugar? En el espacio Clarín, hoy a la tarde. Y la idea tal cual lo he planteado cada vez que tuve oportunidad de hablar del libro, es que el libro no es simplemente un relato sobre las denuncias, porque de todas esas cosas ya se ha conocido mucho a través de los medios de comunicación, sino que para mí lo importante es una reflexión conjunta sobre el pasado para reconocer lo que nos pasó y que no nos vuelve a pasar, ¿no? Lo que yo insisto es que necesitamos hacer un gran pacto nunca más de la corrupción, porque lo que debemos reconocer son los terribles daños económicos, sociales, humanos que produce la corrupción. Yo estuve esta semana en el homenaje a las víctimas de la tragedia de once. Y la tragedia de once, de lo que yo hablo varias veces en el libro, es la expresión más clara de esos daños que produce la corrupción, ¿no? En el fallo de la tragedia de once, la propia justicia dice que era un resultado casi inexorable porque los que debían destinar la plata al mantenimiento de los trenes se quedaban con la plata, ¿no? Entonces ese es uno de los tantos ejemplos. Es decir, lo que yo busco con el libro es reflexionar sobre estas cuestiones y sobre de qué manera como ciudadanos nosotros somos quienes debemos también pactar que queremos terminar con ese sistema. Lo ha presentado en varios lugares. ¿Qué repercusiones está teniendo hasta ahora con esta presentación, este diálogo con la gente, el contacto con la gente cuando lo presenta? No, siempre es muy bueno porque yo creo que el ciudadano común entiende, digamos, cuál es el conflicto, cuál es el problema y también que esto se trata de algo seriamente cultural, tiene un factor cultural muy grande que es la aceptación del roban pero hacen, ¿no? La generalización de la política, todos son iguales, todos roban y entonces terminamos aceptando que nos pasen las cosas que nos pasan y la corrupción no es neutra, no ha sido neutra en la Argentina porque esto también implica pérdida de inversiones, pérdida de empleos, situaciones de pobreza y bueno, la sociedad recibe estas cuestiones. El tema es que eso se traslada después en el momento en el que elige porque también hay una dosis de hipocresía en el que dice, bueno, castigo la corrupción pero después termina votando los corruptos y eso permite que a mí me vaya mejor en el bolsillo. Entonces también hay que pensar un poco en esto, de qué manera se termina. Otros creen que se termina solamente con leyes. Yo estoy convencida que hacen falta muchas leyes, de hecho estoy trabajando con una reforma a la ley de ética pública, pero no, no es suficiente esto porque no podemos tener en este delito como en otros un Estado que va atrás de los acontecimientos, sino que lo que hay que tratar es de evitar que se cometan los delitos. ¿Y hoy sobre qué se podría decir que estamos parados ya luego de un año y algunos meses de cambio de gestión? Y bueno, yo siento que gran parte de la ciudadanía se siente defraudada porque se prometieron cambios sobre todo de calidad institucional, de funcionamiento de la República y estas cosas no las estamos viendo hoy realmente como un cambio demasiado grande. Yo creo que, y en realidad puse toda la confianza aún desde la oposición en que este gobierno iba a cambiar muchas de esas cosas, pero seguimos viendo que hay demasiados conflictos de intereses, la confusión entre los negocios privados con el manejo de los recursos públicos. Entonces, si bien yo no puedo de ninguna manera asimilar las cuestiones o los casos que hemos tenido que conocer durante este gobierno con los anteriores, pero lo cierto es que este gobierno no está poniendo el empeño, el cuidado, la prolijidad realmente en muchas de estas cuestiones. Y allí en el medio, como una especie de alternativa de lo que pasó y de lo que está pasando, estaría el espacio que usted integra. Esa es un poco la lectura, lo que uno palpa en la calle, pero ¿cómo se traduce? ¿Le cree actualmente a las encuestas que marcan a su espacio junto al de Sergio Massa en el tercer lugar? ¿Cómo analiza eso? Porque las encuestas le han errado mucho en los últimos años y lo sabemos, sabemos cómo operan, pero quizás a tanto tiempo de las elecciones principales, ¿se pueden tomar como serias o de qué manera? Yo les doy siempre una importancia relativa, digamos. No subestimo el trabajo, el trabajo de encuesta muchas veces es útil para que uno pueda valorar qué es lo que le pasa a la gente, y bueno, y nosotros vemos también que hay muchas encuestas que dan cuenta que todavía hay gente que está desilusionada, enojada, sirven para valorar este tipo de cosas. Lo otro que tiene que ver con los resultados electorales, no le doy mucha trascendencia, entre otras cosas, porque nosotros somos políticamente una sociedad demasiado dinámica, y lo que aparece hoy con un resultado no tiene nada que ver con lo que tenemos dos meses después. Así que me parece que no hay que aferrarse a esas cuestiones, y creo que lo mejor es trabajar cada uno defendiendo sus ideas, que la competencia electoral pueda ser efectivamente un debate de ideas, y en este caso lo que va a haber es una elección en la que los votantes van a poder, digamos, premiar o castigar, y yo creo que hay que tratar de votar mirando hacia el futuro. A mí me dio la impresión en la última elección que era un voto más por la negativa que por la positiva, porque votaban para que no ganara el otro, ¿no? Y yo creo que uno cuando vota tiene que votar con la esperanza, con la certeza, la responsabilidad de votar hacia adelante y no hacia atrás. En muchos pasillos de nuestro Luján, Margarita, se da casi por certeza, o algunos lo dan como por certeza, que usted va a tener un candidato a intendente aquí en Luján. Bueno, ahora no se elige intendente, así que eso tendremos que esperar hasta la próxima, todavía falta mucho tiempo. Siempre hemos tenido candidatos a intendente, lo importante sería en algún momento poder llegar a la intendencia. Hablamos claro de Juan Carlos Juárez. Sí, porque para nosotros él es un referente muy importante, llevamos muchos años, muchos, muchos años transitando juntos el camino de la política, y realmente es de esas personas tan comprometidas con su pueblo, porque Juan Carlos Juárez ha estado transitando por muchos otros caminos, ocupando funciones muy importantes, pero él siempre tiene su anclaje permanente y su pensamiento puesto en su pueblo, que es Luján, ¿no? Así que creo que es un excelente representante de los intereses del pueblo. Considera, Margarita, que algo puede cambiar en el rumbo de la política de aquí a los próximos meses, teniendo en cuenta que es un año de elecciones de medio término, y diciéndolo porque, por ejemplo, aquí en Luján se han perdido puestos de trabajo, la calle está con mucha presencia de sindicatos y de trabajadores, como en distintos puntos del país, porque se han dado muchos aumentos, porque la gente ha perdido empleo, y eso indudablemente, Macri me imagino que lo ve y lo tendrá que modificar un poco, si es que quiere llegar bien parado a las elecciones, o su lectura es que, no, el rumbo es este, y la gente lo sabe interpretar y lo va a apoyar. A ver, yo tengo una lectura distinta, por supuesto que la conflictividad social va en aumento, y eso, el tiempo electoral también lo va haciendo recrudecer, pero el gran problema que yo tengo con este gobierno, la crítica que hago en materia económica, es que los veo sin rumbo, entonces el problema no es seguir en el mismo rumbo cambiar, lo que los argentinos necesitamos es que este gobierno nos diga cuál es el rumbo, y hacia dónde nos llevan, cuál es el plan económico, cuál es la estrategia económica, porque cambiaron el ministro de Economía, ellos nos habían hablado de que tenían los mejores equipos, es evidente que no los tienen, cometen demasiados errores, cambian el ministro de Economía, viene otro ministro, una persona muy respetable, pero ni siquiera sabíamos que formaba parte del equipo de Macri, entonces creo que en materia económica y social sobre todo, vemos una desarticulación, cuando el presidente Macri decidió dividir el Ministerio de Economía, al ministro anterior a Prat-Gay, le dieron apenas unas pequeñas facultades, el resto del ministerio estaba desguasado entre otros seis ministros, cuando cambió en lugar de concentrar, si es que eso había sido un error, se descentralizó aún más, y hoy tenemos creo que siete u ocho ministros de Economía, digamos, en distintas áreas. Entonces yo creo que el problema es que este gobierno no tiene el equipo que nos prometió y no logran acertar con un rumbo económico. Margarita, muchísimas gracias por su tiempo y este contacto con Radio Ciudad de Luján. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós.